Estas actividades se vienen realizando de manera preventiva y educativa concernientes a la recuperación de algunos parques y hogares de la insula. Esto con el objetivo de crear espacios de sana convivencia y de esparcimiento familiar. Policía Nacional, gracias por ayudarnos a pintar la casa y a limpiar el patio y también ayudarnos a limpiar el parque para los niños puedan jugar en la comunidad. Gracias por todo. Familias del Barrio Courthouse tuvieron labores de aseo, ornato y embellecimiento por parte de los uniformados que de manera comprometida se pusieron la camiseta para así recuperar este importante espacio que aglomera no solo a niños sino también a niñas y adolescentes, también a familias enteras las cuales se encuentran en dichas zonas. El señor Coronel John Freddy Sepúlveda Arias, comandante del Departamento de Policía de San Andrés, Provincia y Santa Catalina, manifestó que continuarán trabajando con este tipo de actividades que buscan aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad sanandresana. Gracias por ver el video. Gracias.